Muy buenas tardes, sí, aquí estamos justamente ya con el alcalde, acá Guillermo Fernández, espero que nos expliquen, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado allá? Porque lo que dicen los comerciantes es que a ellos no se les avisó de que han perdido muchos años en litigios, sin embargo que el día de hoy no sabían lo que estaba pasando. No, es absolutamente falso. Ellos sabían perfectamente lo que estaba pasando, es más, han tenido varias notificaciones, la última de las cuales ha sido entregada personalmente a cada uno de ellos en el mes de diciembre. Además, ellos accionaron diversos procesos entre los cuales recursos de amparo contra la municipalidad, que perdieron en primera, segunda instancia y finalmente en el Tribunal Constitucional, que falló declarando que esta desocupación de área pública, porque no ha sido un desalojo, ha sido una desocupación de área pública, esta desocupación de área pública implica la recuperación de espacios públicos, mantener el orden, la seguridad jurídica y además declarar el tribunal, que es exclusiva la facultad de la municipalidad, realizar esta acción. Ahora, alcalde, en un principio lo que ellos podían hacer era armar sus puestos, digamos, en diciembre por la temporada de verano y luego retirarla para abrir. Esto era hasta el año 2003, ¿verdad? Y luego las cosas cambiaron. Claro, nosotros hasta el año 2003 tuvimos un alcalde que estuvo 22 años, que fue el que generó este problema con los kioscos de esa manera. Efectivamente, ellos en el año 2003 no retiraron sus kioscos y se quedaron instalados hasta ahora. Estos kioscos tienen instalaciones de silos donde la gente se ocupa en plena arena donde está la playa, han construido losas, venían ocupando la arena con sus sombrías y con sus sillas hasta el borde. En realidad la playa había sido privatizada por esta gente. Ya fueron desalojados una vez hace como 4 o 5 años. En el 2009, yo recuerdo. En el 2009 y lamentablemente no tuvimos el apoyo de la policía para mantener el estatus de haber recuperado esta playa para el público en general. Ahora, también hemos visto ahora, por ejemplo, que había bastantes postes con unas instalaciones clandestinas que estaban jalando la electricidad. Exactamente. Conexiones clandestinas de electricidad, precarios silos y almacenes de agua sin condiciones sanitarias adecuadas y cometiendo un abuso contra la gente que iba a la playa, que es una playa pública. La playa más linda del Perú es la playa del silencio. Y sin embargo, la gente tenía que consumirles a ellos porque si no, no podían usar la playa. Lo cual... Hemos visto ahora gran cantidad de policías que han estado ahí, pero así como el año 2009 también había... se hizo el desalojo. ¿Qué es lo que no puede asegurar a que vuelva a pasar lo mismo que el año 2009? Es decir, que las personas vuelvan a regresar y estén ahí. Bueno, felizmente contamos con el apoyo del Ministerio del Interior. Ellos han evaluado esto muchísimo. Nosotros pedimos el apoyo para hacer esta diligencia porque la ley de municipalidades indica que la municipalidad tiene la facultad de hacer esta desocupación de área pública con el auxilio de la fuerza policial. Y la policía desde el mes de octubre estaba evaluando no solamente el plan de inteligencia y el plan operativo, sino también toda la situación legal en diferentes instancias de los abogados del Ministerio que nos han dado la razón en todas las instancias. y entonces ellos han estimado que con el número de policías que han estado presentes se iba a evitar actos de violencia o de resistencia. Sí, les escuchamos, estamos en vivo, les escuchamos. Claro que sí. También consultarle al alcalde. Bueno, los comerciantes mencionaban en la mañana en su defensa que la municipalidad de Punta Hermosa tenía un proyecto para realizar en el lugar y es por eso que los retiraban de la zona. ¿Eso es cierto? Dame un segundo, que justamente ahora le voy a preguntar al alcalde. Alcalde, sobre lo que recién te decía más temprano también en el noticiero de que había un proyecto por parte de la municipalidad de hacer ahí inversiones privadas, que sea un mall que haya en tiendas. ¿Esto es así? Definitivamente no es cierto. Esa es otra de las mentiras que han estado diciendo ellos y que en este momento categóricamente lo desmiento. Yo les doy mi palabra, que es mi palabra de honor, que es lo más valioso que tengo, en el sentido que no hay ningún proyecto de desarrollo inmobiliario en esta playa. Esta playa se está recuperando para el público. La playa más linda de Lima no va a tener ninguna instalación en la arena, van a tener buenos servicios, vamos a recuperar los baños públicos de la municipalidad y vamos a generar muchos puestos de trabajo para la gente de Punta Hermosa que van a poder vender gaseosas, helados, tener sombrías, como todas las playas de Punta Hermosa, que son un ejemplo de limpieza y de servicio para los verandeses. ¿Usted considera que va a suceder también con estas personas, con los empresarios? Porque ya han estado ahí los comerciantes, han estado ahí también quemando, hemos visto ahí bastante fuego en el lugar. Solamente he podido apreciar por televisión, porque la diligencia la están llevando los funcionarios de la municipalidad, que quemaron dos kioscos, pero fueron originados por los mismos kiosqueros. Según decían en la noticia de la televisión, que era en protesta por lo que se estaba haciendo. María, ¿los bañistas cuándo van a poder ingresar ya al mar? ¿Cuándo van a poder volver a la playa? ¿Cuánto va a demorar el recojo de todos los escombros? Justamente en este momento, por ejemplo, para poder ingresar nosotros a la playa, hay bastante seguridad en torno. Hemos visto más o menos hasta ahora aproximadamente como unos mil policías que están alrededor de la bajada del silencio. Y claro, por supuesto, en este momento absolutamente nadie puede ingresar. Pero vamos a preguntarle al alcalde entonces, ¿cuándo podría ser que todo se reanude en la normalidad? Y que sean también los bañistas quienes puedan regresar a la playa del silencio. Sí, seguramente también Mari nos puede contestar si es que van a continuar cobrando las playas de estacionamiento en este lugar. Se paga 10 soles por todo el día. ¿Esto va a continuar? ¿Era parte del municipio o era parte de los comerciantes? Ha sido disuasivo. Respecto al personal de la municipalidad... A ver, vamos a preguntarle ahora al alcalde entonces sobre ambos detalles, ¿no? Alcalde... Ha sido porque alguien tiene que hacer el trabajo, los policías no van a desarmar los quiojos, hacer el trabajo de limpieza de la playa. Entonces, para eso la municipalidad... Alcalde, sobre el cobro que se hace de la ingresa a los 10 soles, si nos ordenamos un poquito, ¿no? Alcalde, sobre los 10 soles que se cobran también para estar en la playa, ¿este era un cobre que se hacía por la parte de la municipalidad o era por parte de los comerciantes? No, de parte de los comerciantes. La municipalidad y todas las municipalidades solamente pueden cobrar parqueo vehicular en mérito de una ordenanza que es ratificada por la municipalidad de Lima. Tiene que comprender que la limpieza de las playas se hace con los fondos de la municipalidad. Nosotros en Verano recibimos decenas de miles de personas, no solamente en la playa del Silencio, sino en todas las playas de Punta Hermosa, que es famosa por sus playas, y que como plan de desarrollo concertado, tiene el turismo receptivo como eje de nuestro desarrollo. Se limpian las playas con la plata de los contribuyentes del distrito. La municipalidad de Lima nos ha aprobado la ordenanza que nos permite cobrar un sol por hora de parqueo. Lo que pasa es que en esa playa, como hay tanta gente que no tiene nada que ver con este procedimiento, muchas veces cometen abusos y usurpan esa representación. Hasta allá para terminar, ¿cuándo es que ya pueden ingresar los bañistas a la playa? Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Ya el día de hoy tengo entendido y me han informado que una de las maquinarias que estaba demoliendo las losas y los hilos se cayó uno de estos hilos que estaba con toda la cochinada de varios años. Entonces, tenemos que, no le puedo estimar el tiempo, pero lo que sea necesario para que sea saludable la playa. Bien, se cae por la comunicación. Entonces, bueno, habrá que esperar un nuevo aviso cuando ya puedan abrir nuevamente la playa para el acceso público. Bien, Mari, muchas gracias. Entonces, será el alcalde de Punta Hermosa. Ya lo saben, hoy día, por lo menos, esperemos que ya mañana los bañistas puedan ingresar nuevamente a la playa del Silencio y que se reanude el orden. Gracias.